Y vuestro padre fue Budari, ¿no? Fue Budari, sí. Fue Budari, era del batallón quiriquiño y bueno, estuvo en Durango también cuando el bombardeo y luego pues por donde le mandaban en la guerra. Y al final de la guerra estuvo prisionero en Santoña. En aquello no sé si era, batallón de trabajadores o algo así.